muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y hoy vamos a ver nuevas mediciones porque me lo he pedido y aparte hay que hacerlas es decir ya sabemos hasta dónde bajamos hemos parado estamos ahí ahora renqueando esa banderita estamos haciendo de una hora es una banderita de toros en principio pasando en una hora por encima de la media de 100 pero con un detalle que es la pera se la vais a flipar luego luego ayer termine con el tema de la manipulación porque wow es de estas veces vale que dices es de libros pero aparte importante vale vamos a cuidado manipulación en los medios yo no digo que el precedente se ha manipulado eso son dos cosas distintas otra cosa es cómo se ha reaccionado de una forma completamente absurda y loca pero aunque podíamos pero una bajada pero no a ese nivel ya lo sabemos pero bueno vamos a vamos a ver hacia dónde podemos ir y claro es que no es la primera vez que se produce esto evidentemente siempre que hemos tenido estos bulrún valrán o belrún vamos a verlo que si no me lío comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como dice mi niña porque si no vais a perder aquí la leche la leche vais a perder bueno bitcoin una hora contra el twitter en vainas este es el esquema en el que estamos y bueno imagino que estas dos líneas las recordaréis y el que no la recuerde ahora la vamos a ver porque bueno hay gente en el canal y no tiene por qué recordarlas igual que esta línea blanca que tenemos aquí esto es una resistencia mensual a tejer al soporte pues la hemos perdido ahora es una resistencia mensual pero estas dos líneas son súper importantes vamos a verlo en diario vale porque porque es nuestro rango alcista que viene desde la parte inferior vale toque y toque ves como la la segunda la externa viene desde este mínimo toca este otro mínimo y fijaros con qué cariño y con qué cuidado cerró ayer por encima y hoy abierto justo pegada y empieza a subir es curioso o no es curioso por fin he conseguido tirar una línea de tendencia bien ya sé ya sé dibujar eso es una fiesta a ver la línea de tendencia son exactamente igual que que las horizontales vales o zonas no es un punto exacto pero oye esto dice mucho y eso visto en cuatro horas pues tres cuantas de lo mismo es cierre diario de ayer apertura de hoy y bueno pues a seguir creciendo y en una hora pues eso haciendo esta banderita de osos su vida acumulamos su vida acumulamos debería hacer eso ahora vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a esta zona esta zona de resistencia de los 53 yo tengo 52 8888 pero que soy un cachondo son 53 si lo vemos en momentos donde donde viene está esa línea amarilla vamos a verlo porque es que claro fijaros de este máximo de septiembre importante vale son pequeños detalles pero es que hay que tenerlo súper en cuenta vale porque las soportes y las resistencias no salen de cualquier sitio vale entonces está en cuestión es súper importante vales ahora mismo junto con esta otra con esta zona que tenemos aquí de mínimos de apoyos con estos apoyos de aquí vale esa es la zona entre la línea amarilla y esos apoyos de 53 600 53 700 donde pues nos podemos encontrar los primeros problemas que además nos coinciden con los que van a coincidir con esta línea interior la de la zona de tendencia al rango alcista con el interior vamos a ver qué tal responde de momento no se está respondiendo mal no están mal los volúmenes fijaros recordar que ayer además pasó justo en el vídeo era un poco muy cachondo porque decía es que nos hace falta volumen porque teníamos estas velas de cuatro horas vale veis las velas estas tres descendiendo esta cuarta estaba descendiendo y de repente empezó papá 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 y justo hizo venga subió el volumen que me quema que maravilla la verdad que ha sido a gusto decir hace falta esto y que lo haga oye pues vamos a decirle entre todos hace falta que haga esto y hazlo bueno ahora lo que hace falta es que se suba el que siga subiendo el precio despacito con sus caídinas subidas vale porque muy de golpe tampoco nos viene bien vemos que cuatro horas está llegando a la zona de construcción dentro de lo que se le reseí con lo cual bienvenido sea porque es súper importante ya empezamos a tener cruces vale en breve se van a producir más cruces la próxima vela de cuatro horas o la siguiente ya empezaremos a tener cruces verdes eso es bueno eso es bastante bueno cada vez que tenemos cruces verdes pues bueno subimos un poquito más luego la cuestión es que lo mantengamos y no nos caigamos vale porque fijaros aquí cruce verde subimos un poquito más para abajo cruce verde subimos un poquito más para abajo cruce verde subimos un poquito más para abajo porque porque estamos descendiendo entonces qué pasa que como nuestra línea nitro la línea blanca está descendente los cruces en teoría que debemos de coger en teoría no los cruces de que debemos de coger son los rojos el cruce rojo perfecto 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 lo que no debemos de coger son los cruces verdes y aunque subamos un poquito vale después de ese cruce verde si la línea nitro sigue descendiendo vale va a seguir va cayendo personalmente sigo pensando que podemos hacer aquí un doble suelo volver a tocar esta zona vale es totalmente posible que no descartéis eso es decir no empecéis a meter la pasta ya decir venga vámonos ser cautos vale yo soy muy positivo ya sea yo soy meramente alcista yo soy un toro y no solamente por los hornos a ver si alguien piensa que con 50 años no te han puesto los cuernos nunca eres tonto eso de lo claro pero bueno a sobre estas señoritas no digo de golfas sino que hace bien hace bien repito vamos a volver a lo importante es la pista importante el volumen vale que empieza a subir un poquito porque si no vamos a castañarnos ya los cruces vamos a ver si la línea nitro empieza a horizontalizar un poquito conseguimos que horizontalice porque si no ves igual que hizo aquí ves que cada vez que de estas caídas vale está muy muy tenía un ángulo pronunciado aquí un poquito menos aquí un poquito menos aquí no lo tenía tanto y cayó vale es importante que empiece otra vez a horizontalizar porque si no vamos a seguir cayendo como como bestias entonces vamos a venir a tocar la mitad en cuatro horas más o menos estas zonas vale y volveremos a caer en principio el pasar esta línea es muy bueno vale era era un poco lo que empezó a hacer ayer la está pasando puede hacer un pullback y seguir resbalando por ella igual que hizo aquí exactamente igual que hizo esto vale puede hacerlo otra vez y que volvamos a hacer el doble solo ahora bien ya la zona en la que estamos cualquier caída ya sería entrar en doble suelo ir hacia arriba vale ahora que está esta caída real esta caída ya no digo cuánto hemos caído aquí desde ésta vamos a ponernos en diario para para ver una cosa que es interesante desde el máximo que hicimos vale hemos caído un a ver está hay un 39 por ciento vale vale esto va en consonancia va en consonancia con caídas que hemos vivido ya vamos a verlo vamos a verlo bueno bueno estas caídas de éstas eran del veintitantos si no recuerdo mal es una estar del 17 esta otra es más grande esta es del 18 más grande es un 1% joder que crack que no no pero bueno me voy a mover aquí vale porque en toda esta subida vale veis que tenemos unas caídas que son bastante interesantes fijaros por ejemplo esta semana ya no voy a ir a esto porque bueno esto es una es muy pronunciado está está fijaros que estamos aquí en un 31% con un poquito más se me ha ido un poquito la olla pero bueno un treinta y tantos por ciento fijaros está de aquí antes de ir a llegar a los máximos del todo que fue de un 28 fijaros en esta semana que se movió en un rango del 24 24 por ciento vale o sea que no es algo que sea ni mucho menos ni mucho menos infrecuente esperamos que aquí en toda esta caída igual tenéis ahí subidas y bajadas de ese tipo una vez llegado el quinto invierno fijaros aquí esta corrección que hubo aquí este mínimo haya un 12% en nada vale entonces joder todas estas buenas ya hemos dicho eran un veintitantos no son algo anormal vale estas que hemos tenido por el camino más recientemente así irá más atrás 31 por ciento vale joder entonces no hay que volverse loco no vamos al infierno ya no vamos a 40 mi rose light 28 750 caché en 10 pero bueno dicho esto es simplemente deciros que es algo que es normal bastante normal vamos a hacer una medición a ver dónde narices nos llevaría vale porque nosotros ya sabemos que tenemos unos objetivos vale están están en esta zona ahí fin de año o fin de ciclo y el otro ya me preguntáis es posible todavía llegar al objetivo de final de año yo dije sí claro si en tres semanas hemos subido más de eso anteriormente o sea aquí aquí vale aquí nos falta una subida de este tipo una subida de este tipo vale y ya está y estaríamos ahí a nos falta más ahora vamos a ver qué objetivos tiene vamos a medir desde el mínimo que ha hecho y vamos a hacer dos mediciones vale una desde donde hemos parado y otra desde donde hemos llegado vale porque son dos cosas distintas fijaros como de este retroceso el tp 1 caotto sigue siendo el objetivo de final de año ahora bien el de final de este ciclo vale no coincide con él para el tp 2 no tiene nada que ver vale estos dos este y este son mediciones de esta caída vale la caída principal en todo este esquema la principal es esta para el resto son secundarias que nos han ido dando rangos que hemos ido cumpliendo vale ahora el objetivo el objetivo de esta vale está aquí este es su tp vamos a marcarlo luego decir es que tienes muchas rayitas que no es que la gráfica te lo exige vale y eso sería el tp 1 actual ese es el tp 1 actual vamos a quitar este tp 3 vale vamos a quitar ya este tp 3 el tp 4 lo dejamos bueno no vamos a quitarlo también así ya no nos no nos endulza no nos fastidia tanto el esquema vamos a limpiarlo un poco casualidad es pregunto vosotros creéis que es casualidad o son matemáticas del comportamiento humano bien dibujado este bueno vas a dibujar el tp 2 ya que hemos dibujado el tp 1 o sea que son los que se suelen cumplir porque ya más más allá de estos pues son son notas ya son de nota si los cumple tp 2 pata pum y vamos a hacer una la misma medición pero a donde han cerrado los cuerpos del máximo a los cuerpos vale donde hemos parado y hemos empezado a girar la zona del tp 1 sigue siendo muy similar se solapa en la zona de tp 2 evidentemente baja y el tp 3 se solapa perfectamente con el final de ciclo que teníamos marcado vale o sea casualidad vuelvo a repetir casualidad yo creo que no vale y este es el mínimo de todo este movimiento para papa y este es el máximo todo el movimiento vale por eso teníamos este final de año como un tp 1 de esta caída el objetivo principal destaca el retroceso principal con objetivo de esta caída ahí está y el objetivo secundario vale lo que sería el objetivo 2 aquí está es el que es el que yo considero muy buen objetivo para final de ciclo para que para que después toda esta zona que hemos hecho aquí de máximos pues toda esta zona este toque y este toque van a ser soportes en el futuro o deberían de serlo tomar nota de lo que estoy diciendo vale esto y esto va a ser un soporte importante de esas zonas superiores que este invierno mucho tiempo bajando si baja un 50 o 60 por ciento desde esta zona donde se va a venir a poder apoyar aquí bueno yo creo que irá un poco más arriba pero bueno da igual si veis se va a venir a apoyar aquí en esta zona que está haciendo aquí una zona de soporte de una resistencia importante que va a ser un soporte importante posteriormente tomar nota de eso porque creo que es algo que en un futuro puede venir bien vale dicho esto hemos llegado a sobreventa no tampoco tampoco hemos llegado a sobreventa vale vamos a dibujar claro es que como luego le toqué las narices en cuatro horas pues ahora me está diciendo en diario es que pasa chaval vale la línea blanca no no me gusta no me gusta blanca doble clic aquí lo verde entonces bien está respetando nuestro camino vale nuestro canal pero pero vamos a llegar a esta zona de resistencia la zona de 53 estos apoyos que hay aquí junto con esta mecha verde que hay aquí vamos a ponerla en amarillo vale para distinguirla mejor porque es que si no como hay hay tantas zonas que son importantes pues oye cada resistencia tiene su significado porque unas son semanales otras son diarias otras son de cuatro horas lo que paje si no sabes leer una gráfica pues evidentemente pues no no sé lo que es y yo estará fija para saberlo yo y si vos y vosotros soy los que os tenéis que adaptar vale si queréis saber leerla he dicho esto entre este apoyo que hay aquí y la línea amarilla que fue una resistencia esta es una zona intermedia vale vamos a marcarle vale toda esta zona intermedia que hay aquí vale que debería de hacer de resistencia si esto llega aquí y hace de resistencia va a tocar aquí o va a hacer una falsa salida puede volver a entrar y podemos volver a caer vale es donde yo digo que podríamos hacer ese doble suelo para ya de alguna forma empezará a subir de verdad pero todavía no está todo el pescado vendido y la pregunta del millón es decir si hemos bajado esto en dos días no se puede subir en dos días claro que sí a ver el subir con directamente con lo que es la típica forma de v un rebote potente hubiera sido ideal fantástico y genial pero no es la realidad del mercado porque porque los mercados poco a poco están volviendo meidosos porque no sólo las noticias porque el tema de las noticias de covid o las noticias de la guerra no sé de qué o la noticia tal son distractores reales porque hay que buscarle un enemigo a la economía la culpa de que la economía estalle cuando vaya a estallar no va a ser de que han hecho una mala gestión vale va a ser de que pues hay un enemigo por ahí que se llamará quien sea unas veces ha sido vinladen otras veces ha sido san joseín otras veces ha sido pepito vale siempre pagan la culpa otros no dice que no fueran malotes vale yo no digo que no fueran o no fueran yo ahí no voy a entrar pero siempre se le echa la culpa cuando de que de que quien tiene la culpa de la economía de eeuu si las guerras y los conflictos no se generan en eeuu bueno se generan en eeuu pero no sé no sé no los conflictos no se desarrollan allí lo único que se hace allí es ganar dinero con las armas que se hacen los conflictos fuera dicho esto yo no soy anti estadounidense soy antes de anti anti haz lo que yo diga pero en lo que yo haga vale y eso es aplicable a todos a todos a mi modo de ver me da igual que seas de un lado o que seas del otro en fin no vamos a ir hablando política porque tampoco es nuestro objetivo nuestro objetivo sigue siendo bitcoin la la dominancia estaba subiendo antes hace un rato un poquito que me ha sorprendido lo ideal es que termine de bajar a la zona de soporte vale si no termina bajar a la zona de soporte puede hacer algún movimiento de este tipo vale para venir a bajar y alargarlo un poco más no lo sé pero bueno lo ideal es que si se pierde un poquito la de 40 no pasa absolutamente nada pero la zona de soporte lo tenemos aquí en 39 entre los 40 y los 39 que es una zona súper interesante además si la pierde sería lo ideal es decir que aquí encuentra luego una zona de resistencia en esta zona aquí o en este pico de aquí y si la pierda y sea una resistencia y cada vez tenga menos y cada vez tenga menos menos dominancia del mercado pero suba en precio dicho esto en el momento que llega aquí empieza a pegar un rebote ya sabéis que podemos tener un rally en alguno de los momentos importantes sobre todo estas estas zonas con estas velas tan potentes son subidones entonces hay que tenerlo muy en cuenta por su parte de un exterior se está aportando de maravilla fijaros los tres días que lleva sí que es cierto al sí que es cierto que él ya está en zona de construcción vale de cuatro horas cosa que bitcoin todavía no ha llegado en una hora ya bueno pues lleva ya tiempo haciendo esta misma banderita pero un poquito más que bitcoin siempre está yendo muy por delante muy por delante de bitcoin no es una exageración pero si nos vamos por curiosidad solamente por curiosidad quiero ver de este último máximo que marcaron en el día 1 más o menos cuánto qué diferencia tiene ahora mismo para la voy a hacer yo aquí una medición fantástica tenemos al punto bueno al punto máxima vamos a medirlo para medirlo bien 742 vale de esta caída aquí a no pues esto es una hora joder este gilipollas ya yo digo no puede ser si yo digo yo que estoy muy bueno así sí sí vamos a verlo aquí venga aquí al punto máximo 720 vale perfecto vamos a ver en bitcoin qué pasa desde el día 1 aquí está es este hasta el punto en el que se apaga marcar pincel del punto a mí hasta aquí estamos hablando de un hasta el punto máximo de un 13 10 vale un 5 por ciento de diferencia es un mundo es un mundo se ha visto en subirse un 5 por ciento o que alegría le ha dado más de uno al tener en cuenta que un 5 por ciento es 0 52 es un poco más de lo que ya lleva subido aquí entonces fijaros que se nos vendría la media de 100 por lo menos ahora en más 20 de diario entonces éter y un está teniendo mucho mejor desempeño que bitcoin vale bien objetivos pues sigue siendo el mismo tiene una zona que aquí no llegó aquí no digo vamos a ver si no nos la juegan podemos unir las mechas o podemos unir los cuerpos yo de momento lo que hago es unir los cuerpos y después si acaso tirar una línea paralela opa usa la tecla control y le sacas una paralela más o menos ahí aquí aquí me gusta que toque aquí vale esto que está una dos tres toca varias líneas está bastante bien y ahí poder ver un poquito el margen que hay vamos a ver si llega a la zona y es capaz de romperla o no o se viene abajo o empezamos aquí a generar triangulito o que vale vale de momento si tenemos esta zona horizontal con máximos descendientes y no somos capaces de romper hacia arriba no es bueno vale no es bueno pero bueno eso estoy anticipando medio demasiado quizás todavía vale por aquello de hiciera así van volver a bajar aquí voy a hacer así y volver a bajar aquí vale esto si cada vez que tocamos un soporte al final lo ablandamos y que hacemos pues que nos vamos abajo y eso no no es el objetivo que que tenemos ni que queremos evidentemente esto evidentemente 7 unicis esto bitcoin haría lo mismo vale en cuanto a nuestras adquiridas acciones tokenizadas que ya me estoy enrollando mucho vamos a ir más un poquito más rápido porque ya tampoco hay mucho más que ver más allá de las peticiones que hagáis para esta tarde tesla que lo está haciendo muy bien veis como a pesar de estar descendiendo su rsi ha llegado un punto de rebote hoy está subiendo un 336 vale contra el dólar muy bien amd también decíamos que estaba en una zona bastante interesante y parece que quiere empezar a rebotar todavía puede sufrir un poquito más vale pero un principio yo lo veo bastante bien envidia igual también rebotando desde el punto pero en la mecha quizá fue brutal es una zona de soporte pues está rebotando justo desde ella así que se está portando de maravilla y ya sabes que yo las tengo a largo plazo y bueno pues no no es algo es una forma de diversificar la carterita y sacar bueno pues los las que también están rebotando pues son las pfizer las moderna para aquí moderna vale ha llegado un punto de rebote y biontech que está la que mejor se comporta la que más 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 mi favorita de las tres y luego por otra parte tenemos a grayscale vale que bueno pues como está visto y subiendo pues es que lo que os dije su zona de soporte es la misma y a partir de ahí empieza a rebotar así que bastante bien si hace un doble suelo sería volver a entrar vale entrar a hacer una otra entradita y a esperar a la subida por lo menos como como mínimo hasta esta zona veis este punto de biblioteca de aquí con estos apoyos vale o sea que está estaría bastante bastante bien porque desde aquí ya hasta esa zona estamos hablando un 7 por ciento que en acciones una barbaridad y si no se nos viene a hacer un doble suelo a la media de 200 hasta esa misma zona estamos hablando de un 12 por ciento cuesta que está muy muy rica que luego ya va más arriba eso ya lo veríamos después pero de momento serán los primeros objetivos facebook también subiendo un 155 vale muy bien cumpliendo con el patrón que queremos y también tenemos por aquí alibaba otro cuatro y medio vale y también seas que es que todas estas compañías de de redes sociales de tal ya nos van a encerrar no pues la gente se va a mover va a publicar cosas la gente va a comprar cosas ya más llega la navidad amazon también subiendo vale se hace ya hizo su punto de sueleito y su rebote y empieza esta es su zona de mínimos vale amazon va marcando mínimo otro máximo mínimo máximo 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 mínimo y tendrá que ir a por otro máximo bien intermedio o bien ya el si el superior pero siempre mínimos está ascendente es increíble lo de amazon es brutal y apple también cumpliendo con ya está por encima de ese máximo o sea que perfecto está el mercado la verdad que muy bien respondiendo muy bien en cuanto a lo que son las alcoins mirar silica desde que tocó el soporte si hoy sigue rebotando hay muchas haciendo un porcentaje muy bueno en la parte negativa tenemos bueno los shorts de bitcoin que están cayendo vr a pues que bueno está corrigiendo un poquito pues que ayer hizo una subida bastante interesante un 24 con 70 25% pues anda si hoy te cae un 5 no pasa absolutamente nada sushi que igual ayer hizo una muy buena subida de un 20% pues ahora está aquí soportándose un poquito en este de esta zona veis que tiene donde hizo este doble suelo antes de salir disparada pues es normal que aquí tenga una paradiña para luego ir hasta la resistencia de los 9 dólares que más tenemos por aquí pues las estelas un poquitito igual después del subido de ayer pues es normal perdón las giro o las gala gala game se está haciendo una banderita pero yo creo que de esta zona de estos mínimos que marcado aquí uno otro otro posiblemente y termine en verde y yo creo que se tiene que venir a la zona de los 0 63 060 bastante rápido bueno cada cadena igual está muy muy bien estamos estamos potentes hay cosas que están muy potentes blog igual lo que es que es blog yo digo sigo diciéndolo eso es un hold en toda regla bueno alis ya es un cero por ciento ya es nada y ahora está ahora está ya en positivo o sea que tampoco tampoco podemos forzar más la máquina vale porque es que claro esto está tremendo el bnb está en un cero pero vamos a ver el lado positivo porque hay cosas que están bastante bien fijaros como ayer os dije quito puntocom del soporte posiblemente pon tire al tp y efectivamente lo que está haciendo y ni alero mogollón lo digo por por eso porque son los que están abriendo mogollón el mundo al mundo cripto o sea que fantástico y dex muy muy bien muy bien muy bien pasando esta resta una resistencia hoy es importante que cierre por encima de estos máximos que tenemos que tiene aquí marcados y si es posible que apoye mañana en la resistencia o bueno si sigues la siguiente ya sería de la muero yo creo que es mejor que apoye en la zona en esta zona y luego ya tiene para arriba el boson protocol también un 15 por ciento muy muy bien aquí tenemos por aquí así alfa 9 luna bueno es que lo de terra este es tremendo vale y bueno pues ahí sigue así que rompió este a esta cuña hacia abajo no llegó a donde tenía que llegar porque el mercado le favorece un montón está súper potente no llegó a esta zona de compra inclusive que dije y se ha quedado en la media de 100 que ha dicho de soporte dinámico y muy muy bien lo ha hecho la verdad es que muy bien es tremendo si subiendo un 9% también casi un 10 qué más tenemos por ahí así lina las lina que yo sé que mucha gente la tiene pues a ver si consigue recuperar esta zona vale de 0 43 interesante yo creo que sí la va a recuperar además no creo no mucho tardar a no ser que le dé al mercado por llegar a estas zonas de resistencia que empiezan a acercarse todas y volver a caer para hacer un doble suelo bueno sería doble suelo de libro para absolutamente todo excepto para algunas que ya han salido disparadas vale por ejemplo las maná 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 pero pues se va al tp3 de momento tiene que pasar esta zona de los 431 430 vale que tengo aquí esta línea marcada pero vamos a darle aquí veis estos máximos 15 en 4 horas 4 horas 4 horas aquí se apoyó aquí no llegó y bueno pues es una zona de resistencia pues que tendrá que pasar además le coincide con la media de 50 y la de 100 por el camino y luego a por el tp3 o sea esos son sus sus objetivos actualmente lo ha hecho muy bien o sea esta caída le ha venido como anillo al dedo y está ya ni os cuento muy buena y esta otra también vale este esta mecha que hizo ayer espectacular con lo cual a partir de ahí pues ya a por dinerito y bueno vamos a ver poca cosa más pues ya estamos en los 5 por ciento bueno los pre search ahí están recuperando a ver si recupera en la zona de 0 25 muy bien con esta súper mega bandera está haciendo una zona de acumulación tremendo bridge pre search y para para volver a subir entonces fijaros que aquí llegó a 0 47 cuidado cuidado que nos podemos meter una buena lanzada un 100% en presets en no demasiado tiempo solamente el irá por el esté máximo anterior es un 41 por ciento y es el de hace dos días dos días así que los que estéis acumulando presets con el buscador enhorabuena felicidades ser constantes vale esto es lo más importante empresas ser con trans constantes y todos los trimestres podéis sacarlo porque la limitación no es solamente de mil toques sino trimestral vale entonces ir acumulando los mil acumulando los porque son una maravilla y cada trimestre pues te está llevando ahora mismo serían 250 dólares la venta yo ya llevando a una la he grabado y en cuanto a eso pues la pongo a ver si os la puedo poner ya bien he dicho esto seguimos vamos a los pares contra el bitcoin de una forma rápida bueno pues los shorts están cayendo aquí tenemos en xs con uno y medio gt ya un 5 incluso cosas que han subido bastante están ahí ayer subió bastante el gt o un 16 por ciento hoy pues bueno está no está perdiendo mucho un 5 88 para luego a un salado de siempre tampoco en otro mundo sus y un poquito ahí está pero está en una zona de sobreventa interesante estelar estelar contra el bitcoin que está en esta zona verde vale a ver si sale hacia arriba de momento está ya llegando a zona de construcción veis que lo intenta pero sigue haciendo mínimos ascendentes en el resi muy poquito a poquito para entonces en el momento que empieza a rebotar pues ya positivo positivos cada vela de estas de todas formas es que parece que no pero una vela verde este tipo así chiqui niños del 5% te da una alegría es decir en todo este canal que hay aquí se está ganando mucho dinero mucha gente ganando mucho dinero hay que aprovecharlo y hay que saber aprovecharlo bueno el clavo positivo porque estamos en tenemos ambos son protocol tenemos alfa con un 8 por ciento 6 con un 774 luna 775 muy muy bien este está ahí para qué casualidad esto es una casualidad pam 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 yo no lo creo vamos a guardarlo que si no lo que más tenemos por aquí power ledger 625 bien vamos se ha venido a apoyar a esta zona de soporte pam pam y bueno pues a ver si ahora rebota bien dente dente dentro de dentro vídeo muy bien lina maná bueno maná evidentemente pues portándose de maravilla ahí sigue auction chilis solana la solana que también están por aquí a valería yo creo que en breve para ella ha hecho su pulva que ahora le toca venir a pasar esta resistencia e irse a por los máximos esta solana imponente imponente polima un dos y pico y bueno ya estamos en subidas chiquininas así que bueno vamos a ver cómo se desarrolla el día tener muy en cuenta la resistencia en la zona de 53 y tener muy en cuenta no entrar en pánico ante cualquier caída que pudiera haber otra vez a ese retroceso que podemos tener para recordar que bueno pues hemos medido nuestros objetivos y pues ahí siguen ahí siguen habíamos visto que el tp1 de este retroceso nos daba esta zona y el tp2 está con lo cual el tp1 de esta zona no dice que coincide con el final de ciclo si no va a llegar al final de mes no creo que le vaya a faltar mucho a no ser que nos sigan retrasando y aquí ya se empieza a generar un canal descendente de los que no nos gusta vale una parte inferior sería esta línea de tendencia y la parte superior partiría de aquí a un punto vale que no fuésemos capaces de pasar bien en la vuelta a esta línea de tendencia bien en cualquier punto intermedio ya lo veremos vale de momento es hacer demasiados puzzles porque no tenemos toda la información lo importante es intentar llegar cuanto antes a la zona de 57 58 porque es nuestra zona clave la 53 es muy importante vale ahora mismo pero la zona clave va a estar ahí va a estar ahí para si somos capaces de llegar rápido a ella rápido y es la que nos pueden marcar en canal descendente en caso de no pasarlas este puestos puntos que hay aquí esta confluencia esta línea horizontal con esta línea que era la línea de tendencia alcista que llevamos esta zona puede hacernos pupita si no conseguimos rápido pasarla así que bueno chicos y chicas lo que digo siempre vigilar muy bien el canal de resi que seguimos en descendente invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe